¿El mundial terminó? Sí, sí, pero algunos que se quedan son más dos horas. Parece que Greta se quedó todavía. ¿Dónde está? Ay, me dicen duplex con Greta. Hola Greta, ¿cómo te va? Está como Messi. Hola Ari, ¿cómo estás? Ah, Greta. Hola, pero ¿dónde estás Greta? Qué divina. ¿Dónde estás? El body painting. ¿Dónde estás? Tengo el body painting, de hecho. A ver, abríte, abríte. A ver, mostrame. No, no tengo que mostrar. Te juro que el día que te vea, ni hablo. No, te miro directamente. A la distancia no se puede, Ari. Esto ya está, no hay manera. Lo que pasa, ¿pero dónde estás Greta? Porque eso lo tengo como identificado, esa rosita y demás. Estoy en la puerta del hotel de Brasil, donde te dije que te iba a estar esperando. ¡Ah! ¡Aplausos! Greta, me hacía el amor. Me hacía el amor a la distancia. ¡En los yo te conocía Greta! ¡Bienvenida a la distancia! ¡Sí! ¡Vamos, de vuelta a la re-meliman. ¡Migua, anciana! ¡Migua! ¡Migua, que lindo culito! ¡Migua, que lindo culito! ¿Cómo te va? ¡Migua, que bonito! ¡Migua, conejo! ¡Migua, que lindo culito! ¿Está emocionada? ¡Muua, me muero! ¡Me muero! ¿Estás buena muerta? ¿Cómo andan? ¡Bien, vos! Bueno, es de Playboy. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuándo llegaste? ¿Puedo? Sí, no. Era para ti. ¿Cuándo llegaste, Greta? El, a ver, ¿cuándo? El lunes a la noche. El lunes a la mañana. Yo fui el martes a la noche. Me habías dicho que llegabas el martes a las 21 horas. No, 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 no me mientas más porque yo te esperé. Me fui al aeropuerto con un cartel que decía, acá estoy, Aria, acá estoy, acá estoy. No, el cartel no lo necesitabas. Yo me iba a dar cuenta. Nada. Y bueno, pero yo me lo llevé a andar románticamente así. ¿Ustedes no las crecieron? Míralo cómo están. ¿Vos decís que crecieron? Para mí no te hiciste nada. No, no, no. ¿Le hicieron nada? La pregunta, ¿podemos ver el bodypainting? No lo traje, no te puedo. ¿Puedo? Y sacate el chaleco. Y sacate el chaleco. No hay bodypainting, hay nada. Hay remeras. Nada, no. No, hay mucho, hay mucho. Hay remeras solamente. ¿Sabés lo que me quedé muy mal? ¿Qué? Contame del Bosnio este. Dale, contame. ¿Hubo guerra? ¿Hubo amor o no? No, el Bosnio en realidad lo conocí en la conferencia de prensa de Argentina. No, ese verso es para la chica. Nunca me lo oí. Mirá, tengo un mensaje del Bosnio de ayer. ¿De cuándo? ¿De qué cuándo? ¿De qué cuándo? ¿De qué cuándo? ¿De qué cuándo? ¿Qué dice? Sí, nos hablábamos. ¿Cómo andaba? ¿Cómo le estaba pasando? ¿Me dijo qué pena que Argentina no pudo ganar la final? No, hablamos en inglés. Ah, en inglés. Pero yo que soy así como muy... No seas malo vos, ¿eh? No, de él te digo. Ah, le pongo el traductor de Google y algunas cositas le escribo en Bosnio. ¿Está bien o no? Y eso lo debe poner Dios. Eso arpa. Es remarla, muy bien. ¿Quién? Ariel se pone celoso. ¿Quién? ¿Qué le quiero preguntar las cosas que me interesan a mí? ¿No tenías un día libre? No hubo salidas, porque yo tengo un amigo que te vio en un boliche. ¿En un boliche? Bueno, en un lugar para tomar, un bar, un restaurante y algo así. Era Leblon, después de Leblon, ¿qué viene? Barra de Tijuca, algo así. Bueno, por ahí me dijo... No, fui al shopping de Leblon. Bueno, te vio por ahí. Una tarde a pasear me encontré con un montón de argentinos. Me lo habían recomendado el lugar, yo ya lo conocía, pero hacía muchos años que no iba. Entonces dije, bueno, voy a ver qué tal está Leblon. Y como me habías dicho que tal vez vos ibas, dije, a ver, me lo encuentro a Ariel por ahí en Leblon, haciendo alguna comprita, alguna cosita. Me está verseando, me parece un poco. Y no te encontré, qué mal. Me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo. Te lo digo de dónde, vos no me querés creer. Bueno, ¿cómo? Todo este mundial no le mentí, les juro, chicos. Ustedes son testigos, no le mentí nunca, pero él no me cree. Eh, Rinaldi me dice que sos bastante mentirosa, por eso te digo. Él me dice, no te la creas, no te la creas. Él me conoce mucho ya. Por eso te digo. ¿Cómo fue el domingo cuando Argentina no gana en Río? Y fue duro, duro. Porque la verdad que encima justo yo salgo para Implacables a minutos antes de que terminara el alargue y escucho el gol de afuera del estadio. Y me dice el camarógrafo... No sabía si era de quién. No, no sabía de quién. Y cuando lo escucho, viste, con esa euforia digo, mmm, no me gustó. Y el chico que era de Paraguay me dice, es gol de Argentina. Le digo, no, eso no es de Argentina. Y entonces enfrente estaba el auto del camioncito de la prefectura. Le digo, cruzate, porque yo estoy al aire. Y pregúntale. Me dice, de Alemania. Bajón total. Pero ya no hay tiempo. ¿A la noche hubo así, los brasileños festejaban? Bueno, a ver, acá hay que decir algo, hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Bueno, nosotros cuando llegamos tuvimos, la verdad, la mejor durante todo el tiempo con los brasileños. Nos trataron bien, buena onda, divertido, que la final, que Neymar, que Messi, que el jogo bonito, que todo divino. Pero, la verdad, nos fumaron en pipa un mes y medio cantándole, gastándole. Perdieron con Alemania y Brasil que se siente y ya, le hicieron siete y te rompieron el pepepe. Dale, 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 dale. Dale, listo, la final estaba cantada que iba a ser argentinos y brasileros el público, porque era un pedacito así de Alemania, la verdad. Todo el resto era, y ahí sí se sintió un poquito de... Esos ahí, bueno, se descargaron. Se descargaron. En el gol anulado, en el gol de Argentina, se empezaron a tirar de todo y ahí yo dije, uuuh, acá me la voy mal. Pero qué, cabía, perdón. ¿Qué tiraban primero con él? ¿Cerveza, vaso? ¿Cerveza, vaso? ¿Pero dónde era esto? En el FanFest, ¿no? En el Maracaná, en el Maracaná. Ah, vos estabas... Yo estaba, yo estaba, el partido de Argentina lo vi desde el Maracaná. Entonces, estaba sentada en el Observer Seat, que es para la parte de prensa, y tenía alrededor gente ya de Alemania, mucho de Brasil y alguno de Argentina. Ya cuando hay tanta mezcla, decís, bueno, acá estamos preparados, pues puede pasar cualquier cosa. Y ahí se arreglaron. Empezaban a tirar con los vasos, al principio nada más la bebida. ¿Vendían cerveza? Claro. Y había quienes ya tenían apiladitos 8 o 9. Pero cuando iba el primer tiempo, por eso, ya había muchos entonados. Ya había muchos entonados. Cosa que, a ver, nosotros decíamos con los chicos, no sé si tendría que haberse permitido... Cerveza, alcohol, alcohol y canto a la cancha. Exactamente, exactamente. Las autoridades de Brasil no querían pasar con uno de los principales esponsores, una marca de cerveza. Bueno, y en el FanFest llevaban las heladeras completas, llenas de lata de cerveza. Y el tema es que estás en la playa, con el sol, con el clima, que viendo el partido y chupado, lamentablemente pasan estas cosas. Y te pega aparte el sol y la cerveza. Claro. Pero ¿y cómo termina? Hubo peleas. Bueno, entonces empezaron a pegarse. Ahí me la vi mal. ¿Y sabes lo que me llamó la atención? Que durante todo el mundial te daban, por ejemplo, vos comprabas la gaseosa, te la servían en el vaso, te sacaban la tapita, te daban solamente la botella. Para que no puedas tirar más que un vaso. Ahora, en la final te lo daban con todo. O sea, que si ibas al baño, la rellenabas y la reboleabas. Yo me la vi mal con eso. Ya me sentí un poquito zona liberada. ¿Viste? Cuando decís, subí acá con cautela porque pasa cualquier cosa. Pues hablaban mucho de la seguridad también. Sí, hubo mucha seguridad. Eso es verdad. Y en la cancha también. Y apenas si hacías un poquito loco, te toreaban 5 o 6 grandotes y se tiraban encima. Entonces como que controlaban un poco. Pero me parece que de no haber funcionado la seguridad como funcionó, hubiese sido... Y después del gol, ¿qué pasó? No, los argentinos que estaban, no se pusieron muy locos. Y ahí empezaron... Bueno, a mí me contaron que en otro sector de la cancha empezaron medio a golpearse de nuevo cuando fue el gol y los de Brasil se lo gritaban en la cara. Entonces, aparte después trasladaron la cancioncita esa de Brasil, decime que se sienta la letra. La modificaron. Yo te juro que la escuchaba y decía, bueno, pobres, en parte la verdad, insisto en lo mismo, nos fumaron todo el mundial diciéndole toda la barbaridad del mundo. Riendose. Bueno, entonces llega un punto de decir, basta, flaco. Estoy en mi país. Imagina la situación al revés. Si hubies hecho el mundial acá, quedás eliminado nosotros y ellos llegan a la final. Pensá que no era solamente una situación que se reducía a es el día del partido. No, fue todo el tiempo. Imagínate, acá vos salís a la puerta de tu casa y tenés 100 brasileños y ya te pasan por la puerta. Aparte hay un lugarcito de moda que tiene el nombre de una aerolínea, no la vamos a nombrar, que iban todos los argentinos con L.A. ¿Brasilera? ¿L.A.? ¿L.A.? No, no, no. ¿L.N.? L.A. P.A. Ah. Bueno, ese barcito de L.A. Es un barrio, el barrio histórico de Río. Es un barrio donde te juntás mucho. Es como el casco histórico de Río. Llevas unas, bueno, hay barcitos. Hay barcitos, restaurantes lindos. Y los argentinos, por ahí para no pagar la cerveza, que era más cargadora, se llevaban la típica de la herita. Es lo menos. Y una, dos, tres, la quinta, se empezaban Brasil, Brasil, Brasil. Y bueno, cuando se ponía el clima complicado, caía la policía. Se paraba todo. Bueno, vos sabés que se bajaban y era llamativo, se bajaban y hacían esto, tiki tiki en el piso, dejaban un cosito, se iban. Un gas lacrimosio, no sé, salían. Pero daba resultado. Y daba resultado, no te decían nada. No te decían nada, chao muchachos, dispersión. Y así seguía la historia. Bueno, muy, muy bien. Veo que Greta está mal del pechito. Sí, a ver. ¡Ariel! Sí, ahora nos vas a decir.